El Hospital San Vicente de Arauca viene abriendo nuevamente consultas con especialistas debido a que algunas estuvieron cerradas por la pandemia del COVID-19. Para que ellos supieran y pudieran enviar al hospital las necesidades requeridas. Según la jefe Olga Lucía Guapacha, el Hospital San Vicente, a partir de la fecha, cuenta con un equipo de rayos X portátil donado por el Ministerio de Salud. En la actualidad el hospital no tenía rayos X portátiles. Hace más o menos una semana el Ministerio, en una de sus grandes donaciones, nos envió el rayos X portátil. Con esto que pretendemos, pues darle mejor oportunidad a todos los pacientes que se encuentran hospitalizados dentro de la área asistencial. ¿Qué estamos esperando? Pues de que nos llegue todo lo de la licencia, poder ir a la unidad administrativa para que nos aperturen o nos hagan seguimiento al equipo y nosotros ya podemos prestarlo como buena. La directora del Hospital San Vicente de Arauca dijo que este centro asistencial cuenta con el apoyo del gobierno departamental y la unidad de salud. Gracias a mi Dios se ha contado con el apoyo de la unidad administrativa del señor gobernador que nos ha girado recursos. Las ayudas de la gobernación, la unidad de salud y el compromiso de los trabajadores ha sido pieza clave para sacar adelante este centro asistencial. Pues el Hospital San Vicente de Arauca ha trabajado arduamente. Se nota el cambio también por parte de los trabajadores en cuanto a la prestación de servicios, la facturación. Y eso ha permitido que nosotros tengamos flujo de caja por la parte de recursos propios. Esto se recoge de los servicios que se brindan, de la cartera que se cobra, de las bolosas que se evitan. Y pues con eso hemos tenido para pagar recursos. Hasta el momento le debemos al personal de contrato el salario del mes de septiembre. No estoy preocupada porque el dinero se cuenta. Cosas pasadas donde no sabíamos ni siquiera dónde íbamos a sacar el recurso. Pero estamos esperando que la OIM nos pague un dinero que nos debe por prestación de servicios. Y estamos esperando para adicionar un recurso y en esta forma poderles pagar al personal de OPS el mes de septiembre. Y de igual manera pues se está gestionando para los recursos para el pago del mes de octubre. Al personal de contrato solo se le adeuda los salarios del mes de septiembre y octubre del presente año.